Bienvenidos al canal de Ultimojito Kiri, bienvenidos a la segunda parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto En la parte anterior comenzamos este gameplay, este juego en honor a nuestro sensei Akira Toriyama Donde exploramos la montaña Paus, pescamos, recogimos manzanas, tuvimos la simulación de pelea con Picoro Después de eso regresamos a casa, Mik nos preparó la comida, tomamos la nube en bola y nos dirigimos aquí a Kame House Así que aquí vamos a comenzar esta parte del gameplay, ya saben que si este video es ahora pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones Y sin más que decir, vamos a continuar con la historia, vamos a llegar aquí a la casa del maestro Roshi Kame House 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 Ah, espérame, ¿soy nuevo en esto todavía? Ah, bueno, digamos que no sé cómo se usa. Ah, espérame, el... Paleta de superataque, superataque. Bueno, ya después veamos cómo se usa eso. Vamos a ver qué más hay aquí alrededor. Ahí está la misión principal con Krillin. Buscamos el ki, acá hay algo. Es otra foto. Examinar, dice Goku y Bulma ayudan a la tortuga a regresar al mar. Un regalo del maestro Roshi. Para demostrarles su gratitud, tortuga les presenta al maestro Roshi. El maestro Roshi recompensa a Goku con la nube voladora y a Bulma con la esfera del dragón que llevaba colgada en el cuello. Se actualizó un regalo del maestro Roshi. ¿Es todo? Sí, es todo. Quería ver cómo darle... Cómo darle a Goku... Espérame. Estamos aprendiendo aquí todos juntos. Oh, una misión secundaria con la tortuga. Objetos. Pues no sé... Cómo. Bueno, ya sabes, pues vamos a hablar con Krillin. A ver, ¿qué nos dice el peloncito? ¿Qué? No lo haría. No lo haría. No lo haría. No, pero qué tal. No, lo haría. No lo haría. No. No, pero ¿qué me ayudaste a hacer con grans? Ah, sí. Hicieron que me ayudara a hacer la práctica de la práctica, pero creo que no lo haces. Pero... ...es que no es un niño. Pero no lo haces, no lo haces. Si no lo haces, no lo haces. El pecado es que me ha olvidado. Estas muchas veces動 y aprendiendo, y aprendiendo, y comer, y comer. ¿Esto es la práctica de la práctica? ¿No? No hay nada que decir. Bien. No olvides que el día de hoy es un ensayo. ¿Puedes hacer este desafío? Desbloqueaste el manual de entrenamiento de la escuela de tortuga. Si te haces el ensayo, te vas a dar cuenta de mi. ¿Lo entiendes, hermano? Sí, el señor Mutenlos. Tiempo. Tiempo. Listo. Recibiste los siguientes emblemas de alma. Maestro Roshi. Recibiste al líder de la comunidad de adultos, Maestro Roshi, y desbloqueaste un tablero de comunidad nuevo. En esta comunidad puedes activar las habilidades de comunidad que te ayudarán a obtener Zeny. Mejora esta comunidad si quieres llenar tus bolsillos con más dinero. ¡Oh! Así es como se le hace. Se le aprieta. ¿Cómo le dice? Triángulo. Detalles de emblema del alma. Ahí está. Regalos. Listo. ¡Oh! La tortuga de mar. Acércate a un pilar azul en el campo o habla con un personaje que tenga un ícono de exclamación azul sobre la cabeza para iniciar una historia secundaria. Si completas dicha historia, conseguirás experiencia, objetos de valor o emblemas de alma. Algunas historias secundarias solo se pueden completar en momentos determinados o con personajes específicos. Así que trata de hacerlo cuando puedas. Solo puedes completar las historias secundarias con ciertos personajes. Si tienes problemas para completar una, presta atención a las pistas y cambia de personaje. Ah, o sea que se pueden usar varios personajes diferentes. Vamos con la tortuga de mar. ¿Habla con Killian otra vez? No. Eso fue agotador, dice la tortuga de mar. ¡Habla! Tortuga. ¿Estás ocultando algo? Eh... Pues... ¡Maldición! Volvió a esconder mi libro. Es la voz del maestro Roshi. No sé de qué está hablando. Mi libro. Se fue. Ah, hola Goku. ¿Viste a esa condenada tortuga? ¿Tortura? Eh, sí, pero ya se fue. ¿Tortura? ¿Sigue llamándolo así? ¿Sabes qué? Ese no es su nombre, ¿verdad? Pero bueno, no importa. ¿Qué hay de mi libro? ¿Qué desgraciado? Lo escondió en alguna parte. ¿Qué clase de libro es? ¿De verdad es tan especial? Ya sé qué clase de libro es. Claro que es especial. Es mi posesión más preciada. Ahora, si no lo encuentro, voy a... Dice... Tú ha escondido el libro del maestro Roshi. Tiene que estar en algún lado. Experiencia 44 Madaya de Revista para adultos. Pescado energético y hierba. Ayudar al maestro Roshi a encontrar el libro. Obviamente. La posición más preciada del maestro Roshi. Bueno, si es tan importante, supongo que puedo ayudar a encontrarlo. ¿De verdad? Es muy considerado de tu parte, Goku. Y dígame, ¿qué clase de libro es? Bueno, una colección de fotografías de traje de año. No ha cambiado en nada, ¿verdad, maestro Roshi? Eh, yo buscaré en el ático. Tú busca afuera. Entendido. Bueno, ¿qué podría hacer? Ah, ni leí lo que decía. Habla con la gente y trata de averiguar más sobre la colección de fotografías como Goku. A ver. ¿Vamos a hablar con ella? ¿De qué? ¿Te refieres a ese libro asqueroso y obsceno? Como si lo supiera. Y dime, ¿sabes dónde puedo encontrar a Tortura? Si buscas a Tort... digo, Gran Tortuga, vi que estaba detrás de la casa. La posición más preciada del maestro Roshi habla con Tortuga como Goku. Eh... ¿Aquí está Tortura? Hola, Tortura. Dime, ¿dónde escondiste el libro del maestro Roshi? Yo hablo cuando ellos nomás hacen ruditos. Me llamo Tortuga, Goku. Deberías saberlo ya. Lo siento, pero no puedo decirte dónde está el libro. Hmm... El maestro Roshi ya no volverá a leerlo. Tiene que aprender a controlarse. Y es por eso que ahora le pertenece a la Tierra. A la Tierra. Entonces la enterró en algún lado, piensa Goku. Dice, ¿encuentra la colección de fantasías que escondió Tortura como Goku? Usando el Ki. Oh, ahí está. Jejejeje. Parece que alguien excavó de este lugar. ¿Investigar más a fondo? Sí. Aquí está. Encontraste la revista de mujeres. Vamos a regresar con el maestro Roshi. Maestro Roshi, encontré el libro. Ah, lo encontraste. Eres el mejor, Goku. Entregaste un objeto. Sabía que estaba lo correcto al tomarte como mi alumno. Cuento contigo para cuando esa condenada tortuga lo vuelva a esconder. Ah, sí, claro. Historia completada. Ahí está lo que nos dieron. Experiencia, medalla D. Mano amiga. Se actualizó maestro Roshi y otras tres páginas. Vamos a hablar con Krilin. Y luego ya nos ponemos a leer los índices. Goku, sé que el maestro Roshi lo mencionó antes, pero te digo que el entrenamiento es muy importante. Pero te digo que, ¿sabes? No me puedo permitir desperdiciar toda la fuerza que obtuve, así que planeo retomar una rutina muy exigente. Entonces, lo que me estás haciendo es que quieres pelear conmigo. ¿Eh? Eh, contigo, quizás en otro momento. Primero me voy a concentrar en un entrenamiento de simulación mental. Como lo que hicimos con Piccolo. ¿Entrenamiento de simulación mental? Ah, te refieres a cuando entrenas dentro de la cabeza. Deberías intentarlo cuando tengas la oportunidad. Krilin te dio una medalla D. Eh, ¿qué es esto? Supongo que puedes llamarlo un recuerdo de entrenamiento. Eh, está bien. Lo bueno del entrenamiento de simulación mental es que puedes hacerlo en cualquier parte. Por ejemplo, en esta playa. Muy bien, lo intentaré. Eh, zona de entrenamiento ahora disponible. Vamos a la zona de entrenamiento. Una reunión muy esperada. Revisa la zona de entrenamiento. Aquí está. Vamos a examinar. Eh, lista de superataques. Nivel recomendado 2. Ráfaga de energía consecutiva. Kinesario 23. Una descarga de Kira, eh, dirigida manualmente y cuenta con propiedades de arrastreo que facilita el impacto de los golpes. Puede usarse contra varios enemigos. Goku contra Krilin. Derrota a Krilin. Medallas D1. Sí. A ver, esta es mi segunda pelea aquí en Kakaroto. El señor Hélix, aquí, ¿me toca acercarme? Vamos, vamos. Mira, vamos. A ver, vamos. En primer lugar, vamos a ver en la zona de la zona de la zona. No puedo ganar, vamos, vamos. Qué bien, vamos, vamos. El señor Hélix. El señor Hélix. El señor Hélix. двигamos. Me toca acercarme. No me toca acercarme. No, no, no. ¡Oh, madres! Oprime el cuadro mientras te estás cubriendo para mandar a volar por los aires a un oponente cercano. Esto se llama explosión. La explosión puede cancelar la acción de tu oponente, lo que la convierte en una gran maniobra evasiva en caso de apuros. Oprime X mientras te cubres contra un ataque para ponerte rápidamente detrás de tu oponente y hacerlo volar por los aires. A esto se le conoce como ataque disipador. Usa mucho ki, pero es una excelente manera de lanzar contraataques. Mantén la presión sobre tu oponente usando explosiones a corto alcance y ataques disipadores. O sea, cuando se cubriendo así... Ahí está. ¡Ya acabó! Poder nuevo. ¿Listo? Aprendiste ráfaga de energía consecutiva. ¿Listo? Salimos. Es suficiente tratamiento por ahora. Quizás hable con los muchachos un poco más. Y ese poder nuevo se actualizó la desgracia de todos los días y dos páginas más. Poder nuevo. A ver. Poderes. Era... Hasta aquí. Personajes. Paleta de superataque. Ráfaga de energía consecutiva. Aquí está. Golpe de meteoro. Vamos a poner aquí golpe de meteoro. Suena peligroso. Y aquí ráfaga de energía consecutiva. Kamehameha. Golpe de meteoro. Golpe al cuerpo. Ráfaga de energía. Y en conocimiento. No tengo nada. Ajá. Árbol de habilidad de superataque. ¿Esto qué es? Oh. Para esto son las bolitas Z. Ah. Ya. A ver. Vamos a comprar esta. Aprendiste poder supremo de nivel 1. Bien. Bien. Vamos aprendiendo poco a poco. Voy a comerme. Comentan. No, 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 no. No estar. Recupera. Revista para adultos. Esa se la voy a dar al maestro Roshi. Piedra marcada. O sea, esto es... Tiene su... Su chiste. Por ejemplo, aquí vamos a dar un regalo. Vamos a darle revista para adultos. Sí. Ajá. Está. Lo que quiero es curarme. Habla con Krillin de nuevo. No. Comentando tratamiento en la escuela de la tortuga, vas a encontrar varios ejercicios. Habla con la gente es uno de ellos. Así es. Las conversaciones no solo son meras excusas para pasar el tiempo. Son una forma muy importante de reconectar información, ya sea valiosa o no. Luego usas esta información para expandir tus horizontes. Recuerda, tus oídos son tan importantes como tus puños. Así que estás caminado. Estoy algo nervioso, Simón. Miggy hizo un gran trabajo de educar al niño, Simón. Vamos a hablar con Krillin de nuevo. Tienen tu apariencia. Pero es tan fuerte como tú. Están hablando ellos. Yo me callo. Si tuviera que adivinar, apuesto que es muy fuerte, pero no puedo estar seguro porque Miggy no me deja que lo entrene para averiguarlo. ¿Seguro que quieres continuar con la historia? Sí. Aquí ya debe llegar Rabbids. Que le diga Kakaroto. Resumen de la historia. Goku, el guerrero más fuerte del mundo, llevó una vida feliz y tranquila en su casa con su familia, a la cual se desamó un hijo. Goku se dirige a Kame House para presentarle a su hijo, al maestro Roshi. Apenas iba llegando Rabbids, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Granjero con escopeta. Personaje más roto, o sea, el que puede derrotar a Sinozama. Basilico. Ahí va. Se ve miedo. ¿Se ve miedo? ¿Qué es eso? ¿No parece un meteorito? Rabbids. Ah. A otros que deberían revivir, deberían reintegrar a la historia. ¿Ya harí con los huesos de este hueso o hiciste itaká? Kakaroto no y ya tu me. Ya, na, na, na ni monda oomee. Cento o rio. Tata no goka. Go me me. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Decía que este es otro que deberían reintegrar a la historia Así como lo hicieron con Bardo y Gine Para ver más de esto La familia de nuestro querido Kukun Ahí está ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Aguaguar con Picoro? Oprime L3 mientras vuelas para impulsarte y volar a máxima velocidad El impulso consume Ki, así que no descuides tu Ki mientras lo haces Recuperarás Ki de forma automática cuando dejes de impulsarte Oprime L1 en el campo o durante el vuelo para detectar el Ki de animales, plantas y otros seres vivientes cercanos Usa esta función para buscar objetos, animales, para cazar dinosaurios, objetos clave, comida, zonas de entrenamiento y más Esto es excelente para encontrar fácilmente una variedad de cosas lejanas o algo específico que estés buscando Así que úsala cuando puedas Cuando estás en el campo, oprime L1 para buscar Ki en los alrededores y detectar dónde están los enemigos Cuántos son y cuál es su orientación Usa esta información para obtener la ventaja o evitar luchar contra ellos También puedes medir la fuerza del enemigo según el tipo de Ki Azul es más débil que tú, amarillo es tan fuerte como tú, rojo es más fuerte que tú Usa L2 para ver en primera persona mientras usas esta vista o primer cuadro para disparar una ráfaga de Ki O mantén oprimido el botón para disparar una ráfaga de Ki cargada Si golpeas a un animal con una ráfaga de Ki, lo aturdirás y facilitarás su captura También puedes golpear el terreno y otros obstáculos para reunir materiales Intenta golpear varias cosas mientras estás en el campo Puedes encontrar túneles de viento especiales llamados rutas aéreas en cada una de las áreas Viajar por estas rutas es muy buena opción para recoger orbes Z Puedes entrar en una al tocar la entrada o cualquier punto del túnel Una vez dentro, el viento te conducirá a través de ella automáticamente Puedes salir de una ruta aérea con la propulsión del vuelo Pero no podrás entrar mientras estés usando la propulsión Las rutas aéreas fantasmas son rutas aéreas raras que aparecen en el campo No solo contienen más orbes Z que las rutas aéreas normales Sino que también tienen tipos de orbes Z y objetos más raros Sin embargo desaparecerán apenas abandonas el área Así que si encuentras una, asegúrate de tomarla mientras puedas Se actualizó Krillin y 10 páginas más ¿Qué es esto en tratamiento? Hierba, hierba No es Goku Lista de superataques, Picoro La madre A ver El señor Picoro que tiene disponible ¿Qué es esto? Zona de entrenamiento A ver, para no alargar el gameplay Voy a volar aquí alrededor Y luego a recoger la receta Y luego regreso a continuar la historia Porque como no hay nada secundario Pues no hay que grabar Bueno, estoy de vuelta Ya jugué un poco con Picoro Ya recorrí el mapa He aprendido varias cositas Y como ya mejoré un poco las habilidades Vamos a continuar con la historia Aquí me encontré a Launch Dice, maldición Simplemente no es mi día Eh, ¿qué quieres? No estoy de buen humor Di un paso en falso Y dice que el maldito auto Y todo el tesoro que robé Se cayera por el precipicio Esta vez sí que metí la pata Entonces vamos a buscar aquí El carrito que se le Cayó a Launch Ahí está Es una de las orbes Z Aquí está Aquí está el carro de Launch Rondamiento Aquí tenemos pendientes elegantes Eso se los vamos a dar a Milk Y aquí tenemos Cerno Robusto Y aparte en esta otra zona Voy a dirigirme para allá otra vez Vamos a tomar el túnel de aire No hay nada Entonces vamos a avanzar más rápido Me encontré a otro Querido Personajazo Del Dragon Ball clásico Vamos a Ver la interacción con él No me acerqué para No arruinar el momento Aquí podemos pescar Y aquí está El único El inigualable Pilaf Pilaf con Mai Y no me acuerdo Cómo se llama el otro Rayos 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 Gracias a esos bufones Que estaban en la cueva No puedo recuperar El tesoro Que escondí ahí Mai Quizás debamos renunciar Por hoy Emperador Pilaf Shuu Podemos esperar A que esos sujetos Se vayan Emperador Pilaf Vamos a ver si hay Algunos sujetos Aquí Si no ya vamos a Investigar la zona misteriosa La zona del ki misterioso Que obviamente debe ser La de Rabbids Aquí tenemos Piercing elegante Y Medalla D Marca que hay Alguien Pero ¿Dónde? Acá Vamos a enseñar Lo que más aprendió Con el señor Picoro Gana esto Superpoder demoníaco De Picoro Y luego activamos esto Listo Listo Estos deben ser Los que estaban Haciendo Sufrir A pilas Ahora si Vamos a ir A la zona Del ki misterioso Deberías encontrar Un poco de mineral De oro Y oro adentro Vámonos 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 Ya no hay nada Más aquí Para nosotros Vamos a tomar El túnel Este El túnel Este No hay nada Entonces salimos Del túnel Un descubrimiento Maravilloso Vamos Hacia allá Tenemos a Picoro Ultimate 3 Así que creo que Debo de ser Capaz De enfrentarme A los que Me pongan enfrente Debe ser Raditz Es aquí Ven la dirección Del ki misterioso Y averigua De quién Se trata Ahí está Nos vemos Se trata Si es cierto ¿Cometes un error al subestimarme? Puedes cubrirte de cualquier ataque si mantienes oprimido el E2 Incluso si estás recibiendo daño de un ataque Puedes cubrirte de inmediato y recibir el menor daño posible Sin embargo, si te cubres por mucho tiempo, te romperá la guardia Y quedará sin protección por un tiempo Evita esto, alertará entre evasión y guardia cuando estés a la defensiva en la batalla Un momento A ver, ahora sí Otra vez vamos a terminar con esto Dice, puedes cubrirte de cualquier ataque si lo mantienes oprimido el E2 Incluso si estás recibiendo daño de ataque Puedes cubrirte de inmediato y recibir el menor daño posible Sin embargo, si te cubres por mucho tiempo, te romperá la guardia Y quedarás sin protección por un tiempo Evita adastección entre evasión y guardia cuando estés a la defensiva en la batalla Vamos a acabar con Rabbids Vamos a entrar en la batalla Vamos a entrar en la batalla Vamos a entrar en la batalla ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Qué pasa ahora?! ¿Está terminado? ¡Como un poco más! ¡No acabamos con el bien de Kyoko! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese! ¡Muy bien! ¡Goku llegó al nivel 3! ¡Según yo me acordaba que era con un colazo! ¡Taba mal! ¡Según yo me acordaba que era con un colazo! ¡Según yo me acordaba que era con un colazo! ¡Si por qué quis que lo subamos, ya nos interrumpí. ¡Según yo me acordaba que era con un colazo para que era para vosotros. Y-Codeo... ¡K-Codeo! ¡K-K-K-Se! ¡Según yo! ¡Según yo! ¡Según yo. ¡Moje sal! ¡Gluma! ¿Le tenéis que llevarme a Dragon Raider? no te cao con la voz no te pein no caer y dragón borde a dar a mí que no chica pachica chua tomate a la vez que no hay que no hay que no hay que no hay que no si se mide moco no le de mo No, no es un enemigo de un enemigo de un enemigo. Pero si yo y Kisama se組ir, hay un poco de la capacidad de destruir. Es cierto. Pero si te mueves un enemigo, ¿qué es lo que pasa con la luz? No te preocupes. La paz de la tierra, la Kisama, lo que sea que sea que sea tu. Si me haces un problema, me haces que la gente se deshoresta. Si me haces un problema con la gente y a las personas... Me haces que te pierda el mundo, y ahora mismo te daré la cuenta de que la gente se pierda en este caso. No. No. Pero si me haces un buen camino, no hay que hacer eso. Es decir, no hay que hacer eso. Resultado de la historia, A y S, detalles, siguiente, brújula de bronce delantal de seda revista para adultos urna, elegante texto sagrado de las artes marciales, bueno, me tengo que ir, espera Goku, toma esto, recibiste un objeto, ve vida, que es esto, es una bebida de recuperación de acción rápida, si estás en apuros, toma un sorbo, ah, para cuando estamos en combate yo creo, coloca un objeto de recuperación en la paleta de objetos, registrar la paleta, eh, trángulo, claro, genial, gracias Bulma, más te vale que no mueras, suficiente, vamos, diría Piccolo, claro, chington, yes, nueva voladora, no va voladora, no va voladora, Equipo supremo de la tierra al rescate Luego de llegar hasta cierto punto en la historia principal comenzarás a viajar y pelear junto a otros personajes Estos personajes de apoyo pueden ayudarte de muchas formas en los combates Así que no olvides que están ahí para darte una mano Puedes hacer que un personaje de apoyo lance una ayuda de super ataque durante los combates Y mantienes oprimido R1 para abrir la paleta de apoyo y oprimes círculo X cuadro triángulo Para usar el ataque asignado a ese botón Luego el icono se oscurecerá y no es que esperar un poco para poder usar el ataque otra vez Usar una ayuda de super ataque también llenará la barra de apoyo de ese personaje Cuando la barra de apoyo del personaje de apoyo está llena hasta la mitad El personaje realizará automáticamente una ayuda y te ayudará en tu ofensiva, defensiva o de otra forma El tipo de asistencia que realicen dependerá del estilo que usen Hay tres estilos diferentes Además cuanto más sea la amistad con un personaje mayor capacidad tendrá la barra de apoyo Si le das un regalo a un personaje de apoyo desde la opción comunidad en la pantalla de emblemas de alma Aumentará su amistad Los personajes de apoyo ofensivos priorizan atacar al oponente por sobre cualquier otra cosa Perseguirán al oponente que hayas mandado por los aires Y realizarán super ataques que estarán coordinados con los tuyos Los personajes de apoyo ofensivo realizarán acciones para protegerte durante la batalla Estas incluyen entorpezar los ataques del enemigo y bloquear las ráfagas de ki enemigas Los personajes de apoyo especiales restaurarán tus puntos de salud de ki También tienen una pequeña probabilidad de irse a los enemigos O entorpezar sus ataques del tipo ofensivo y defensivo respectivamente Ahora puedes ir a otras áreas Puedes moverte hacia otras áreas desde el mapa del mundo Para acceder a ella es un primer triángulo en la pantalla del mapa del área Dirígete hacia el borde del campo o vuela alto en dirección al cielo La siguiente información está disponible en el mapa del mundo Materiales obtenibles, medallas de obtenibles esferas del dragón Si hay alguna, historias secundarias disponibles Sigue a Raditz, dirígete a la aldea Luka en el mapa del mundo Se actualizó la batalla de la galaxia Desbloqueaste una recompensa Ya es todo, ya es todo Pero bueno, después de que llegamos a Kame House Le presentamos a Gohan a nuestros queridos amigos Bulma Krillin y el maestro Roshif Viajamos un poco con el señor Piccolo Nos enfrentamos a Raditz con él Llegamos de nuevo a Kame House Bueno, Raditz llegó a Kame House Se madreó Kudur un rodillazo y se llevó a Gohan Esto es todo por la segunda parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakarot Nos vemos en la siguiente parte donde vamos a ir por Raditz Preguntándonos qué es lo que pasará Pero ya será en el próximo video Nos vemos